Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el blog de Tau. En esta ocasión nos dirigimos hacia el pueblo de Yowai. Vamos a tocar hoy en la feria ya, evento totalmente gratis para que puedas. Estamos en la carretera a punto de llegar a Yowai, llevando la planta. Y vamos para allá. Estamos llegando a Yowai con la planta. Yowai. 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 Así que ven ahí estoy en todo el movimiento total Vamos a bailar a todos un poco hasta que el cuerpo aguante A ver chicas Escuchando la puerta de mujeres A ver mujeres arriba Escuchando la puerta de mujeres Esas nos destruimos Y al final Qué tal Y yo ya no existimos Yo no quiero ser Esa es la puerta de mujeres Ella está con la misma Tú me eres aquel Que rodea Sería mi super heroica Yo no quiero ser 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 Sir Abre 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 ¡Suscríbete!